Un saludo muy especial a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, desde esta vicaría de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, e igualmente a todos los religiosos y religiosas, a todos los fieles de la diócesis, desde esta mesa número 6, en la que venimos ya desarrollando actividades en la puesta en marcha de nuestro plan de pastoral Diosesano, Plan Renueva, con la intencionalidad de ayudar al crecimiento de nuestra vida cristiana y a un mejor seguimiento de la persona del Señor Jesucristo. Nuestro plan de pastoral ha querido tener como hoja de ruta estos programas, y muy particularmente este de la mesa número 6, se enfoca en lo que hemos querido denominar la formación en la fe, para la renovación de los itinerarios de catequesis. Y en este caso específico, queremos motivar a todo el presbiterio y con nuestros sacerdotes, a todas nuestras comunidades cristianas, a que demos un paso de compromiso y de empeño empeño en la consolidación de unos procesos parroquiales que nos ayuden a que la vida cristiana en nuestra diócesis cada vez sea más madura, más fortalecida, más convencida. Recordemos que el Señor Jesús, así nos lo presenta en los evangelios, dedica gran tiempo y empeño a la formación de una primera comunidad de seguidores, los apóstoles. Con ellos comparte la vida, a ellos les predica el mensaje de la buena nueva, les instruye, los corrige y también en momento oportuno los lanza a la aventura de ser testigos de Jesucristo el Señor, constructores del reino de Dios. También hoy, el Señor a todos nosotros nos sigue haciendo la misma propuesta. Primero, a que tengamos una experiencia fuerte de Él. Pero esta experiencia Jesús no la propone en solitario, nos la propone en comunidad. Por eso, los itinerarios de evangelización buscan que creemos pequeñas comunidades. al interno de la comunidad parroquial, para que toda nuestra diócesis y cada parroquia en sí, sea una comunidad de comunidades. Y allí, en seguimiento a la enseñanza del evangelio, nosotros vayamos cada día viviendo mucho más, con mayor alegría, con mayor compromiso, y por qué no decirlo, con mayor impacto desde nuestra fe, la vida cristiana en nuestras comunidades y en bien del crecimiento de nuestras parroquias y de nuestras poblaciones. diócesis. Queremos hacer una invitación muy particular a toda la diócesis para que realmente asumamos un compromiso decidido en esos itinerarios que la diócesis ha asumido como caminos para ayudar al crecimiento de la vida cristiana. Muy particularmente, en la experiencia del discipulado misionero, la experiencia de las comunidades eclesiales por el reino, la experiencia del sistema integral de nueva evangelización. A través de estos tres itinerarios de evangelización, queremos acompañar el crecimiento en la fe de todos los miembros de la comunidad eclesial de Sonsón Río Negro. Los primeros responsables de esta tarea, somos nosotros los sacerdotes, quienes debemos entender la invitación que el Señor nos hace en el evangelio al seguimiento en pequeña comunidad. Todo trabajo pastoral que hacemos es valiosísimo. Todo proyecto y acción que realizamos en nuestras comunidades cristianas es enriquecedor. Pero es indispensable no podemos retrasar más el empeño en asumir en cada una de nuestras comunidades parroquiales uno de estos itinerarios o dos o tres, dependiendo el discernimiento que hacemos en los equipos sacerdotales con los miembros de los consejos pastorales. No hagamos que la iglesia siga sentada contemplando tantos hermanos que se alejan, tantos hermanos que se enfrían en su fe, tantos hermanos que viven una religiosidad como una experiencia simplemente ritual. Hagamos posible que todos entremos en esta hermosa aventura de enamorarnos profundamente del Señor, de sentirnos tocados por su gracia y transformados por su acción a través de unos caminos de conversión reales que nos lleven a nosotros a querer cada día conocerle más, estar más con él y ser sus testigos para bien de cada uno de nosotros, para bien de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Ese es el sentido con el cual queremos invitar a este momento de reflexión a través de este medio a todo nuestro presbiterio, a todo nuestro presbiterio y a toda nuestra diosis. Les renuevo el saludo de la vicaría y de la mesa número 6 en este esfuerzo de apoyar y trabajar para que cada día crezca nuestro deseo de vivir la experiencia del Señor en pequeña comunidad. Mi familia Viviana Giraldo, mi niña y mi niño. Pertenecemos a la comunidad San Esteban, es una comunidad que pertenece a la diócesis de Son Son Río Negro. Llevamos aproximadamente 12 años en la comunidad. Es una experiencia muy linda, una experiencia hermosa, dado que esta comunidad ha visto crecer a mi familia y a todos nuestros compañeros. Comenzamos con una reunión en nuestro hogar, comenzamos haciendo rosarios a la Virgen, comenzamos reuniéndose así en familia y fue algo que comenzó a crecer en nuestros corazones y hacernos algo más grande, de ser algo más que simplemente familiares, que nos reuníamos a hacer un rosario. Entonces, tuvimos la oportunidad de los sacerdotes que nos guiaban y todo eso, nos comenzaron a enseñar sobre lo que fue el proceso de comunidades especiales por el reino. Entonces, comenzamos muy bien y aquí vamos y seguimos. Una experiencia hermosa, dado que podemos conocer gente, conocer personas, contar nuestros testimonios, conocer más sobre lo más importante que es Dios, sobre su vida, todo lo que Él nos enseña y nos trae. Cuando comenzamos por comunidad, tenemos algo que es muy hermoso y es que vemos desde el principio, desde que Jesús vino acá a la tierra, desde que Jesús estuvo con nosotros, con nuestros hermanos y comenzó a formar esas pequeñas comunidades con los apóstoles. No sé, mi esposa, ¿no? Bueno, no. La experiencia dentro de la comunidad ha sido maravillosa. Hemos crecido demasiado espiritualmente. Como decía mi esposo, pues, iniciamos un grupo de familia, de hecho muy jóvenes. De todo esto hemos aprendido una madurez espiritual, hemos aprendido a amar mucho más a Dios, hemos aprendido el proceso de la evangelización y lo más importante, el crecimiento espiritual como familia. Pues ya, como ven, tenemos dos frutos de ese amor y realmente los tuvimos estando dentro de la comunidad. Todo esto ha ido creciendo bastante. Los dos, desde que nacen, después de los tres, cuatro meses, los traemos a la comunidad. Y aquí vamos, creciendo bastante con la ayuda del Señor. Es importante vivir como pequeñas comunidades porque eso nos enseña ese amor fraterno. Nos enseña a amar a nuestro hermano, a aprender a vivir con Él tal como es, no cambiándole nada, no con condiciones, no condicionando a nadie. Simplemente aprendemos a amarnos, amarnos y eso es lo que nos enseña desde el Antiguo Testamento, eso es lo que nos enseña Dios a aprender de esa fraternidad, esa fraternidad donde ellos todo lo compartían, donde para ellos todo era igual. No había uno más grande que el otro, no había una posición más alta que el otro, no. Todos vivían en esa fraternidad y todo lo compartían. Nosotros somos parte de la escuela de discípulos del municipio del Peñol, de la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Tenemos una experiencia maravillosa, en mi caso particular veo la importancia y la gracia que el Señor nos ha dado en hacer parte de una escuela de discípulos misioneros. Somos una escuela constante donde aprendemos a comunicarnos y a ser como una familia realmente. Y fuera de eso, en la preparación, yo siempre he dicho algo muy bonito y realmente uno no ama lo que no conoce. Y por medio de esta experiencia de la escuela, realmente conocemos qué es el amor de Dios, lo que nosotros realmente tenemos de un concepto cultural a lo que realmente es el amor hacia el Padre, que es un Padre infinitamente misericordioso. Es un proyecto y también la escuela es una manera de uno realmente conocer el amor del Padre, del Hijo, a conocer realmente el Espíritu Santo que, como decíamos una vez en la escuela, es el eternamente desconocido, pero nos ayuda como a conocer y profundizar realmente qué es la iglesia. Si nosotros conociéramos un poquito de lo que tenemos en nuestra iglesia, realmente todos los católicos estaríamos completamente enamorados. Respecto a mi experiencia en la escuela de discípulos misioneros, fue inversa. Yo no inicié con ellos. Mi esposa me invitó, quería que participara, pero nunca fue de mi interés. Cualquier día, después de seis meses, un año, vine y participé. Y me di cuenta de lo hermoso que es estar cerca de Dios, conocer de Dios, aprender del Padre, del Espíritu Santo. Es la forma como mejora hasta el hogar, la armonía en el hogar, la relación con las demás personas. Se vuelve supremamente interesante, educada y trasciende más allá de simplemente personas, sino más a nivel espiritual. Y de por sí hay algo muy interesante en eso, porque cuando yo comencé, yo llegaba y le decía a mi esposo, bueno, amor, mira, pasó esto, aprendimos esto, conocimos acerca de la alianza eterna, conocimos acerca del sacramento del bautizo y todo ese tipo de cosas hicieron que él como que se animara y le llamaba la atención. Entonces es muy bonito porque uno cuando está en la escuela, uno que lo que quiere hacer, ir a contar. Comienza uno como a evangelizar o a contar desde el hogar. Y eso es algo muy motivante porque uno ve que las familias se interesan, que ya vienen personas que, aunque no hacen parte de la escuela, están interesadas. Entonces es algo muy positivo, tanto para nosotros como familia, como comunidad, como parroquia. Se va buscando como esa intención en que cada uno tiene como ese carisma para poder darlo a la parroquia. En nuestro caso particular, vamos a comenzar con el grupo de lectores también aquí en la parroquia. Entonces es algo muy bonito. Nosotros en la actualidad vemos que la escuela de discipulados lo que fomenta es a futuro crear unas comunidades en donde podamos nosotros ser evangelizadores, hacer un apostolado con la iglesia. Ya hay personas que están vinculadas con el grupo de lectores incluyéndonos a nosotros. También hay personas que a pesar de su trabajo, porque no todos viven aquí en el municipio, pero están interesados por ejemplo en formar parte del equipo de catequistas, por la formación doctrinal que tiene la escuela de discipulados, que nos parece maravilloso y fundamental. El cine ha logrado transformar en nuestras vidas para bien, ha sido una transformación maravillosa. Como pareja nos ha ayudado mucho a la comprensión, al mejor trato de nosotros mismos con nuestra niña. Nos ha ayudado a crecer, a crecer básicamente en comunidad, nos ha ayudado a pensar más en las demás personas. Nos ha ayudado a obtener muchas, muchas mejores, muchas más y mejores cosas con respecto a la vida en Cristo. Hemos logrado descubrir que Él es el centro de nuestras vidas, que Él es el Señor de señores. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos tenido un lugar normal, feliz, pero no teníamos a nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Y desde que en el cine encontramos ese objetivo, nuestro estilo de vida ha sido distinto. Hemos vivido en familia, creciendo espiritualmente, conociendo al Señor y haciéndolo parte de nuestras vidas, parte indispensable de todas y cada una de las áreas de nuestra vida, como pareja y como familia. Ha sido el cine un estilo de vida especial y que se nos va dando todo a medida que lo vamos teniendo y haciendo indispensable en todas nuestras situaciones. Y como comunidad, como la comunidad San Juan Evangelista en la que estamos mi esposo Samuel y yo, hemos aprendido a vivir partiendo de la diferencia de todas las personas que la conformamos. Somos un grupo de hermanos de 15 personas que vamos aprendiendo con la diferencia de cada uno y vamos queriéndonos mutuamente como buscaban los apóstoles en las sinagogas. Así es la forma como hemos ido trabajando. En esta comunidad que conformamos en el cine, en una de las de aquí de la parroquia San Juan Evangelista, hemos aprendido a conocer que somos parte del mismo cuerpo, pero todos tenemos distintas funciones. Y por eso mismo, cada uno pertenecemos a unos ministerios para formar esa parroquia, esa comunidad de comunidades. Entonces, hemos buscado maneras de ayudar a la parroquia, de sentirnos como partes indispensables de ese cuerpo de nuestra parroquia. Estamos en ministerios de evangelización, en ministerio de salud, todos cumpliendo funciones muy distintas, pero complementarias en la cabeza de Cristo. Estando en este ministerio de evangelización, hemos pedido identificar que podemos ayudar en muchas cosas, como le dice Miriam. Entre otras, hemos logrado, digámoslo así, tener unas comunidades hijas. Hemos estado en otras parroquias. Hemos estado en la parroquia de Marinilla, La Ceja, San Carlos. En fin, han sido varias que nos han llenado de mucha, mucha satisfacción poder ayudar a conformar estas pequeñas comunidades en otras parroquias. Porque es que la conformación de las pequeñas comunidades en las parroquias consideramos es un factor determinante para el crecimiento. No somos, como dicen por ahí vulgarmente, grupos de engorde, sino grupos de crecimiento, laicos de crecimiento. Como lo hemos escuchado en este informe, la diócesis desde hace varios años ha venido implementando tres itinerarios de evangelización que se han venido trabajando de una manera segura, algunos de una manera más acelerada. Sin embargo, hoy podemos decir que en cuanto al sistema integral de nueva evangelización, 19 parroquias han venido asumiendo este proceso. Algunas ya tienen pequeñas comunidades, otras están en las casas de reunión. Y en algunas ya hemos ido avanzando con los ministerios establecidos, según el Espíritu va suscitando en cada una de estas pequeñas comunidades. La red de discípulos misioneros, como bien recordamos, inició como una escuela de discipulado y luego ha ido avanzando también con el ánimo de formar pequeñas comunidades. En este momento, 33 parroquias llevan a cabo este proceso de evangelización. Las comunidades eclesiales por el reino de Dios, algunas ya llevan más de 10 años de haber sido consagradas. En este momento tenemos 32 parroquias que vienen trabajando con dicho itinerario. Podemos hacer una discriminación por vicarías. La vicaría Nuestra Señora del Rosario de Arma. En este momento, 6 parroquias están trabajando con el itinerario de comunidades eclesiales. 2 parroquias continúan con el proceso de la red de discípulos misioneros. Y 4 parroquias han iniciado con el sistema integral de nueva evangelización. En la vicaría San Simón y San Judas, la red de discípulos la han asumido 4 parroquias. El sistema de nueva evangelización ha sido implementado en 2 y las comunidades eclesiales por el reino de Dios la trabajan 5 parroquias. En la vicaría Santa Laura Montoya, 2 parroquias vienen trabajando con el itinerario de comunidades eclesiales e igualmente otras 2 trabajan con la red de discípulos misioneros. En la vicaría Nuestra Señora del Carmen, 5 parroquias vienen trabajando el itinerario de la red de discípulos misioneros. 3 han asumido el sistema integral de nueva evangelización. En la vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá, 2 parroquias están trabajando la red de discípulos misioneros. Y 3 han asumido el sistema integral de nueva evangelización. Y la vicaría, la Inmaculada Concepción, 5 parroquias vienen con la red de discípulos misioneros. Y 3 con las comunidades eclesiales por el reino de Dios. También cabe señalar que los seminarios, el Seminario Nuestra Señora y el Seminario de Cristo Sacerdote, dentro de su proceso formativo, contemplan la formación de pequeñas comunidades y que ha dado un buen resultado según los informes que tenemos hasta el día de hoy. Continuamos entonces viendo este panorama que lo que pretende es socializar y tratar de que todos nosotros nos hagamos más partícipes de dichos itinerarios para que los podamos implementar en cada una de nuestras comunidades parroquiales. ¡Suscríbete al canal!